Pero los invito, de nueva cuenta, a que vengan a esta ciudad, a que retomen esta investigación, porque lo que dice tanta gente, señores, en mi opinión muy personal, algo, por no decir que todo, debe ser verdad. Y ahora vamos a presentar una nueva sección dentro de Relatos de Otra Tumba. Vamos a abrir un espacio para que todos ustedes nos manden material, nos manden fotografías, nos manden videos. En esta era, en esta época que ya están tan al alcance de nosotros, las cámaras digitales, las mismas cámaras en los celulares, se ha facilitado y se ha incrementado en un gran nivel, las fotografías donde salen eventos, donde salen supuestos fantasmas, supuestas imágenes y sombras que se pueden catalogar dentro del fenómeno paranormal. Y esta noche, vamos a presentar tres fotografías, dentro de ese espacio que está brindando Relatos de Otra Tumba, para ustedes. La primera fotografía nos llegó por medio de un usuario del foro de la página de internet de relatos. Si bien es cierto, hay una característica que podría despertar suspicacia en esta foto. La persona que se encuentra en el costado izquierdo de la fotografía, claramente tiene un cigarro en su mano, y se ve claramente como buena parte de la fotografía está invadida del humo que esta persona saca por estar fumando el cigarro. Y aquí viene el dato interesante, este humo toma una forma muy extraña, se ven claramente dos caras que se forman con el humo del cigarro. Estas caras me hacen recordar al típico símbolo del carnaval, estas dos caras de alegría y tristeza. Claramente se puede ver en esta fotografía. Si bien es cierto que lo que estamos viendo, estas caras que están formadas dentro del humo, podemos pensar que si hay algún evento sobrenatural, utilizó este medio, el humo del cigarro, para manifestarse. Aquí está la fotografía, tomen ustedes la última decisión. La siguiente fotografía que vamos a mostrar, me llegó por medio del correo electrónico. Esta fotografía es en un lugar, en un campo, donde se encuentra un pequeño río, y se ve una mancha, una pequeña luz al fondo. Podríamos pensar que es efecto de la misma luz que entra por el lente de la cámara, pero la tonalidad es muy extraña, muy atípica, a la que se forma cuando se toma una fotografía en exteriores. Aquí es esta imagen, si podemos ver, se ve como al lado izquierdo, al lado derecho, de esta pequeña mancha azul que estamos señalando en un círculo, no hay tal tonalidad, solamente en este pequeño sector. Y por último, vamos a mostrar la fotografía más impactante de esta pequeña serie de tres imágenes. Dicha fotografía me llegó el año pasado, cuando la misma autora de esta imagen fue a buscarnos para tratar de que nosotros orientáramos y dar alguna explicación a esta extraña imagen captada. Lo más interesante es que acudimos a que la misma autora de la imagen nos diera la descripción de cómo la tomó y qué fue lo que pasó. Vamos a ver qué nos dice y después mostramos la foto. Es un examen de Karate, ¿conozco una Karate? Y ya voy viendo la carita de esa niña, niña, no creo. Pero al momento de que la miré, se me había muerto una niña, me se había muerto una niña. Se me vino a la mente para mi hijo, porque mi mujer me había dicho que él la sentía, la niña, que él sentía que la niña, hija, va a poder la niña. Pero ya después les tomé en grupo a todos, a los más niños y volví a salir. Pero yo la borré. ¿Esa la borró usted? Dice, o sea, me da, vean que te dan así, te da miedo, te la borré netamente. Y hay una, tengo una ahí donde está un niño con un pedo sin. Está con un pedo sin, está mi hijo, está un, o sea, vino de un compañero. Y se ve el niño atrás, así con un pedo sin. Y no había nadie, cuando yo la tomé no había nadie. Y pues son cámaras digitales, o sea, que salen inmediatamente para ir a la imagen. ¿Y no había otra gente con la que se puede ver confundir el niño? No había otra gente. Al detrás de ellos no había nadie, porque no permiten, pues, permíteme más que estemos nosotros a este lado. Todas las fotos yo las estuve tomando así porque ellos estaban solos. Al detrás de ellos no había nadie. No podíamos pasar a usar el zapato. No sé si ha sido tuve un torneo, un examen de calcio muy... Y el otro, la primera foto, ¿cómo estuvo? ¿Se la tomaron al... Al niño solo. El niño estaba peleando. Y una vez yo le dije, hijo, le dije, y volteaste y yo le tomé la foto. Cuando voy viendo. ¿Esa fue donde está alguien colgado atrás, en el columbio? No, la primera que yo tomé fue la del rostro. ¿La del rostro? Sí, la del rostro. Ya después, ya más tardecita, ya les tomé en grupo y habían terminado el examen. Ahora vamos a ver la fotografía. Bien, hay un primer dato curioso, interesante, que podemos señalar. Toda la fotografía se tornó en un color rojo, como si hubiera habido una película en frente de la cámara de esta tonalidad. Todas las fotografías que fueron antes y después de esta imagen salieron con un color normal. Esta fue la única en la que hubo variación de color. Y al fondo, dentro de este círculo blanco, podemos ver cómo se figura, cómo se dibuja un rostro. Y es un rostro que tiene o que da la seña de sufrimiento y lamento. Aquí está la imagen. Véanla y decidan ustedes mismos de qué se trata todo esto. Ustedes pueden participar en esta nueva sección del programa de Relatos de Ultratumba. El único requisito es que hayan sido ustedes mismos o por lo menos conozcan de primera mano a la persona que obtuvo esta imagen. Y pueden mandarla al siguiente correo electrónico. La dirección es fotografías arroba relatos de ultratumba punto tv. Serán analizadas y las mejores y las más creíbles y verídicas serán presentadas en este programa. La intención de este programa no es la de ser alarmista, no es la de ser tendenciosa. Es la de llevarles a ustedes una investigación seria en donde todos los testimonios, todas las partes son reunidas para llevárselas a usted y que así tome la última decisión acerca de este tan extraño y singular tema. Los invito a que entren a nuestro canal en YouTube, la dirección www.youtube.com.bongolio Este programa, videos interesantes, inéditos incluso, que no podemos mostrar por televisión por el contenido tan fuerte que hay en ellos. En este espacio pueden verlos. Así que los invito a que accesen a este interesante sitio. Y me despido invitándolos a que nos manden sus historias, a que nos manden sus leyendas y sus vivencias, a nuestra dirección electrónica o a nuestra página de internet. La semana que entra estaremos en la ciudad de Álamos, Sonora, por mucho conocida como la ciudad de los fantasmas. Esperamos traerles una interesante investigación muy al estilo de relatos de Ultratumba. Mi nombre es Juan Pablo Pantoja Vela y me despido recordándoles que los fantasmas existen y seguirán con nosotros. Y en más, relatos de Ultratumba.